hola saludos a todos los seguidores de cuba en miami la hoy la embajada bueno hace dos días la embajada de los eeuu en cuba anunció que iba a adelantar las citas de los cubanos que tenían previsto entrevistas en embajada para el 3 de enero ahora va a ser el 29 de diciembre buenas noticias buenas noticias para los que están esperando entrevistas en la habana con la reunión es reanudación de las de las visas de inmigrantes de los trámites de las visas de inmigrantes en la embajada de la habana el comunicado de la embajada dice dice lo siguiente vamos a leerlo debido a ajustes de programación la sección consular de la embajada de eeuu en cuba ha reprogramado todas las entrevistas del 3 de enero para el 29 de diciembre los solicitantes con entrevistas programadas para el 3 de enero deben consultar su correo electrónico para obtener información sobre la nueva cita ya desde hace poco más de dos meses la embajada de los eeuu en cuba y el gobierno de los eeuu había anunciado que comenzaría a programar las a programar las visas iba a retomar las visas de inmigrantes en la embajada de la habana y comenzaría en el 3 de enero ahora por problemas de organización de la embajada eso se va a adelantar unos días es decir que muchos van a tener sus primeras entrevistas el 29 de diciembre que de nuevo repito es una buena noticia para aquellos que están esperando reunirse con sus familiares a través de una manera legal no a través de una visa de inmigrantes él hace unos días también la embajada había aclarado que aquellos que ya tenían entrevistas entrevistas fijadas para guiana para georgetown guiana pues deben mantener esas entrevistas no se pueden no pueden pensar que ahora que se va a reanudar los servicios en la habana pues se van a mover su caso a la habana no es así los que ya tienen entrevistas programadas en georgetown guiana tienen que ir a su entrevista en guiana así que está esta notificación es sólo para los que habían avisado recientemente que tenían entrevista el 3 de enero ahora no va a ser el 3 de enero será el próximo 29 de diciembre muchas gracias a todos los que se han conectado muchas gracias por seguirnos no se olviden de suscribirse al canal saludos